El presidente Enrique Peña Nieto de sus vacaciones, a pesar del gasolinazo el primero de enero hasta ayer tres de enero, el presidente había dicho esta boca no es mía. Sin embargo, el día de hoy, en el anuncio que hizo a las doce del día, doce treinta aproximadamente, ratificó que no hay marcha atrás en el tema del gasolinazo, que es doloroso, pero le pide a los mexicanos que lo acepte. Tenemos la información con Diego Rivera. El presidente Enrique Peña Nieto ofreció este mediodía desde la residencia oficial de Los Pinos un mensaje de inicio de año al regreso de sus vacaciones, en el que designó como nuevo secretario de Relaciones Exteriores al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso en sustitución de Claudia Ruiz Macié. Así Videgaray se convierte en el tercer canciller del gobierno de Peña Nieto, que termina en diciembre de 2018. Durante el mensaje, Peña también anunció que María Cristina García Cepeda ocupará la Secretaría de Cultura, puesto que quedó vacante después de la muerte de Rafael Tobar y de Teresa a los 62 años de edad el pasado 10 de diciembre. En contra de todas las encuestas, Trump salió victorioso y ahora Videgaray no solo llega a la cancillería, sino tiene claras oportunidades para ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional para la elección del próximo año. El presidente Peña Nieto dijo que comprende el enojo de la población por el incremento en el precio de la gasolina, pero aseguró que de no aplicarse sería más costoso y doloroso para el país. Peña Nieto pidió que se preste atención y oídos por parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido compartirnos una y otra vez y que llevó a esta definición, sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Reiteró que de no haberse aplicado el costo sería mucho más alto y las consecuencias más graves y delicadas en contra de lo que es la prioridad, preservar nuestra estabilidad económica. Bueno y todo esto que dijo el presidente Enrique Peña Nieto, mire, en el Senado de la República